En el colegio nos conocimos Chonita y nos amamos con tu voz Ahora que estas grandecita me desprecias ¿Por qué? ¿Por qué? Los tigres de Yanagüeya otra vez De Marito Huerta Para Cleber Cáceres ¡Serás inocuente! En el colegio nos conocimos Chonita En los lunares de mis ojos has crecido Cuando eras muy chiquilla me dijiste Ahora que eres grandecita me desprecias No es posible que te alejes de mi lado A pesar que nos amamos con locura Las estrellas y las lunas son testigos Son testigos de nuestro amor verdadero Pensarás que estoy llorando por tu amor No lloro ni tengo penas Estoy muy feliz Porque tu amiga también me quiere ¿Qué vas a hacer? Si te vas a hacer mejor me voy con ella ¡Eso, Josecito! ¡Tierre! ¡Eso, Josecito! 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 En el colegio nos conocimos Chonita En los lunares de mis ojos has crecido Cuando eras muy chiquilla me quisiste Ahora que eres grandecita me desprecias No es posible que te alejes de mi lado A pesar que nos amamos con locura Las estrellas y las lunas son testigos Son testigos de nuestro amor verdadero Ayer fue una ilusión Hoy es el recuerdo Y mañana quizás solo el olvido Ayer fue una ilusión Hoy es el recuerdo Y mañana quizás solo el olvido Música 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 Música